Con la compañía de más de 600 paquetativeños se llevó a cabo la primera caminata por el Camino Real que conduce al municipio de Zipacón, actividad que inició a las 7 de la mañana teniendo como punto de partida el parque principal, convocó a estos deportistas que acompañaron al mandatario local Pablo Malo García durante la marcha hasta llegar al municipio hermano de Zipacón. El recorrido, que duró alrededor de 3 horas, les permitió a estos cundinamarqueses explorar este camino real que ha sido rehabilitado y es una de las propuestas del alcalde de Pácatatibá, quien desde su primer día de gobierno ha impulsado como sitio turístico para que quienes disfrutan de las caminatas accedan a él. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo esta primera convocatoria, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene como propósito rehabilitar dos caminos más, de manera que sean una fortaleza económica para el municipio, así lo indicó Freddy Gómez, líder de esta cartera. Desde tempranas horas, la comitiva del gobierno vecino estuvo presente para afianzar este lazo que traerá para paquetativa importantes avances en la comercialización de productos que se produzcan de manera bilateral. Este fue el acuerdo al que llegaron el alcalde Pablo Malo García y su par Gustavo Cortés Camacho. Pácatatibá, municipio de historia, cultura y arte. ¡Gracias! ¡Gracias!